Música Moisés Caicedo se está cambiando Hemos llegado a la estación de Bank, ahora mismo nos vamos a coger la línea roja que nos llevará hasta la estación de Stratford. Hemos llegado a Stratford, créanme que estoy muy emocionado porque hoy va a ser un día muy especial. Hoy vamos a ver el gran debut de Moises Caicedo con el Chelsea, orgullo ecuatoriano. Qué difícil ha sido de encontrar un ticket para este partido pero lo hemos logrado gente. Hoy habrán 80 mil personas en el Estadio Olímpico de Londres, casa llena para ver este buen partido entre el West Ham United y el Chelsea Football Club. Hoy vamos a presenciar un evento único gente, hoy vamos a ver algo histórico con un jugador ecuatoriano debido a que fue el traspaso más caro de la Premier League. 115 millones de libras de sterlina gente. Este Estadio Olímpico de Londres es muy especial para los ecuatorianos mi gente debido a que aquí jugó Ener Valencia, nuestro goleador histórico de la selección ecuatoriana. Aquí debutó Pervis de Stupiñal con el Wrighton & Huff Albion gente y hoy seguramente debutará Moises Caicedo con la número 25. Un número histórico para el Chelsea debido a que esa camiseta la utilizó sola, un jugador histórico del Chelsea. Futboleros, me gustaría preguntarles a ustedes qué equipo creen que le irá mejor. El Chelsea de Moises Caicedo fue Wrighton & Huff Albion de Pervis de Stupiñal. Debido a que lo que vimos ayer con el equipo de los Eagles es de locos gente, lleva 6 de 6 puntos jugados. El Chelsea en el anterior encuentro empató contra el Liverpool en casa y hoy tiene un partido difícil con el West Ham United. Así que mis brothers, los leo en los comentarios. Por aquí entrarán todos los hinchas del Chelsea. Sin más mis brothers, les doy la bienvenida a un matchday vlog especial. Hoy vamos a ver el debut del fichaje más caro de la Premier League. Esperemos que Moises Caicedo debute con el equipo que siempre quiso jugar el Chelsea. Así que vamos a ver qué pasa esta tarde y esperemos que le vaya bien a nuestro compatriota. Así que mis brothers, me voy a los asientos y nos vemos en un minuto. Chao. Por cierto gente, hoy estaremos con los hinchas del West Ham United. Debido a que es complicado comprar tickets para la Premier League. Si no eres miembro o socio del club o comprado toda la temporada, es bien complicado conseguir algún ticket para acudir a un partido de Premier League. Pero lo hemos logrado gente. Así que vamos a disfrutar de este encuentro. Gente, ahí le podemos ver a Moises Caicedo por primera vez con la camiseta de calentamiento del Chelsea. El jugador más caro de la Premier League. Y si señores, ahí es el jugador más caro de la Premier League. Y nada más y nada menos que es ecuatoriano. Podemos ver a todos los hinchas del Chelsea. Toda esta bandeja es para los hinchas del Chelsea. Pero el jugador más caro de la Premier League. ¡Ahí está mi brother Conor Calaga! ¡Tag de crack de! ¡Tag de crack de! ¡Gracias señoras y señores! ¡Es la primera palabra de un próximo minuto de este fútbol club! ¡Taca o! ¡Taca o! ¡Gracias señoras y señores! ¡Es la primera palabra de un próximo minuto de este fútbol! ¡Vamos a ser de locos gente! ¡Uyuyuyuy! ¡Se salva el webcam! ¡Ese sube la escala! ¡Ese sube la escala! ¡Taca o! ¡Es la primera palabra de un próximo minuto de este fútbol! ¡Ese sube la escala! ¡Ese sube la escala! ¡Es un cierto minuto de este fútbol! ¡Fotonga! ¡Gracias! ¡Gente, Chumwemeca pone el empate! ¡Mancamó uno para el West Ham, uno para el Chelsea! ¡Qué partido que estamos viendo en el Estadio Olímpico de Londres! ¡Oh! ¡Se salve el West Ham! ¡Está calentando muchos caiceros, gente! Minuto 35 de la primera parte. Esperemos que en esta segunda parte pueda entrar el crack ecuatoriano. ¡Penal que paja del Chelsea, gente! La gente del Chelsea celebra y los hinchas del West Ham, curiosos. ¡Gracias! ¡Se celebra la gente del West Ham! ¡Ya se viene la contra del West Ham, eh! ¡Ay, mi madre! ¡Qué partido que estamos viendo aquí en este hermoso Estadio! ¡Babashuchudú! ¡Me vamos mandando afuera! Y terminó, terminó, terminó la primera parte. Que en pocos minutos arranca la segunda parte, gente. Esperemos que nuestro compatriota tenga minutos. ¡Bada afuera, se sabe el Chelsea por poquito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Nombre 9! ¡Antonio! Gente, minuto 53 y gol de Antonio pone a ganar al West Ham United. ¡Qué partido que estamos viendo en el Estadio Olímpico de Londres! ¡Moisés Caicedo se está cambiando, gente! ¡Moisés Caicedo se está cambiando! ¡Está todo listo para que debute nuestro compatriota, gente! ¡Y se viene el niño Moisés Caicedo! ¡Va a entrar muy, va a entrar! ¡Qué emoción, gente! ¡Moi Caicedo va a entrar! ¡El jugador más caro de la Premier League, gente! ¡Y nada más y nada menos que es ecuatoriano! Un momento histórico, gente. Un momento histórico, gente. ¡Moi Caicedo! ¡Moi Caicedo! Se viene señoras y señores Muy caicedo El jugador más caro de la Premier League Vamos a ver, vamos a ver que pasa Continúa perdiendo Chelsea 1 a 2 Contra el West Camp United Y se viene el cambio gente Orgullo ecuatoriano Vamos Moisés Caicedo, vamos Ecuador Que emoción mis brothers Vamos con todo Moica, vamos carajo Vamos Ecuador Faltan 6 minutos para que termine el partido Quiero ver a la gente del Chelsea Que se va a nombrar del Estadio Olímpico De la Copa Se equivoca Moisés Caicedo Se salva el Chelsea El Chelsea de la Terceira ¡Ay, ay, ay! Penal, 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 penal Para el West Camp United Y este estadio está que revienta la gente Y la entrada del Chelsea Empieza a abandonar el Estadio Olímpico de Londres Miren como va vaciando el Estadio Olímpico de Londres Miren como va vaciando el Estadio Miren como va vaciando el Estadio Olímpico de Londres Miren como va vaciando el Estadio Olímpico de Londres Gol de tiro penal del West Camp United Y con esto liquida el partido 3 a 1 Está ganando el Estadio Olímpico de Londres Este por nuestro compas Faltan Porque tuvo un amargo debut Gente Sinceramente hubiesen querido que salga en parte O que gane el Chelsea por Moisés Caicedo Pero bueno así es de acuerdo gente Hemos disfrutado esta tarde Que ambiente que tiene este estadio Tremendo Eso terminó Terminó, terminó, terminó el partido En el Estadio Olímpico de Londres ¡Vamos! ¡Chelsea! 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 ¡Vamos! 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 Terminó este partido En el Estadio Olímpico de Londres Del West Camp Le dio su paliza al Chelsea Gente Triste por Moisés Caicedo Porque no tuvo el debut esperado Y como ecuatoriano Eso a uno le duele Pero bueno mis brothers Poco a poco vamos a ver Cómo va evolucionando El niño Moisés Tengo la confianza Que va a llegar muy lejos gente Hay que apoyar al ecuatoriano Hay que siempre alentarle En las buenas y en las malas gente Sin más mis brothers Me despido de este hermoso estadio Con una gran atmósfera Gente de la Premier League Es otro nivel Y con esto me despido mis brothers Chao y les espero en el próximo video Vlog Chao mis crackers ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!